A la prosperidad, a la alegría y a la unión familiar de Educación Física II. El tradicional desfile del 20 de noviembre en Guadalupe se vistió de blanco y azul. La mayoría de las 35 instituciones educativas que participaron pidieron paz, seguridad, justicia, bienestar y armonía a través de las diferentes tablas gimnásticas. Para la paz, la paz es el camino. Mahabhati. Frente al alcalde, Enrique Flores Mendoza y la mayor parte de los funcionarios del ayuntamiento, alrededor de 4.500 alumnos de nivel básico del municipio presentaron diferentes rutinas deportivas. Asimismo, desfilaron adultos mayores del INAPAM, elementos de protección civil, seguridad y estudiantes de diferentes disciplinas deportivas, entre los que destacaron los jóvenes en bicicleta, quienes sembraron suspenso y gran expectación entre los asistentes. Representantes de nuestro municipio en las competencias. Cientos de espectadores, chicos y grandes se dieron cita en las diferentes calles del centro del municipio para disfrutar un año más de este tradicional desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Marta Villagrana.